Música Veremos que en el mundo existen aproximadamente 20.000 especies de abejas, de todo tipo de abejas. Ahora, de esas 20.000 especies de abejas, aproximadamente el 95% de ellas son solitarias. Es decir, que no forman colonias y nosotros creemos o creíamos que la mayoría de las abejas son abejas que normalmente forman una colonia, conformada por la reina, los zánganos y las obreras, y no es así. Vemos que el 95% son solitarias. De esa cantidad de abejas, países como Costa Rica tienen 600 especies de abejas nativas, incluyendo abejas solitarias y abejas que forman colonias. ¿Y por qué son importantes las abejas nativas? Son importantes porque ellas polinizan las flores de los bosques. Desde antes de la llegada de la Apis melífera, ya estaban nuestras abejas nativas, ya polinizaban los bosques, las plantas y todo lo existente en América era polinizado por ellas y actualmente lo polinizan también. Entonces vemos que la gran biodiversidad por la que destacan los países latinoamericanos se debe a este tipo de insectos, a esa polinización y esa relación planta-abeja. Por ejemplo, el 85% de los cultivos para el consumo humano necesitan exclusivamente ser polinizados por las abejas, toda esa gama y variedad de abejas que ya hablamos. Y así se vería o así se ve la diversidad de cultivos o alimentos cuando existen las abejas. Pero vea un mundo sin abejas, sería alguno que otro cultivo, el banano, algunos vegetales que no necesitan de las abejas o algunos cereales como el maíz y el trigo. Pero vemos que la gran riqueza y la diversidad de alimentos viene a raíz de las abejas, de muchas especies trabajando la actividad como la agricultura. Los cítricos dependen de las abejas. Aquí tenemos dos abejas tetragonisca angustula, también conocida como mariolita o mariola, maria seca, y en países como Colombia le llaman angelitas. Lo importante es esa relación que hay de las abejas con los cultivos. El café por ejemplo, que sé que más de alguno acostumbra a tomar una taza de café por las mañanas, se ha demostrado que el tamaño del grano del café aumenta cuando es polinizado por abejas. Por eso es que apicultores meten abejas en medio de los cafetales, tanto el productor de café como el apicultor se ve beneficiado de esa polinización. El productor de café aumenta la cosecha y su calidad, y el apicultor llena sus colmenas de miel. Entonces, esto aplica también para las abejas nativas. Las abejas nativas son capaces de polinizar el café. Otra abeja, por ejemplo, la trigona fulviventris, con un nombre muy peculiar que es culo de güey o culo de señora, es una buena polinizadora. No solamente poliniza los cultivos de cítricos como el que vemos en la imagen, sino que también poliniza una gran variedad de plantas y árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!